...el dolor, pero fundamentalmente desarrollando la lucha en cada lugar de trabajo que estamos. Compañeras, compañeros, estamos recibiendo adhesiones de infinidad de trabajadores y trabajadoras, compañeros del Fútbol de San Martín, también del PC de San Martín, nos están haciendo llegar su solidaridad. Hemos estado en el INPI, siempre, en toda la lucha, que hoy esta prioridad que hemos expresado siempre está volviendo. Vamos ahora a darle la palabra a alguien que también es de la casa, muy muy de la casa, a Norita, ¿dónde está Norita? Dale, dale, dale. Ahí está. Ahora entramos. Nora Cortiñas. Sí, todos. Ahora, compartan por favor, vamos a tratar de escuchar la palabra de Nora. ¿Me deja, compañera, que le ponga el micrófono un poquito? Hola, ¿qué son nuestros hijos, hijas? Ya que algunos pueden ser hasta los nietos nuestros, y acá estamos, las madres, siguiendo de cerca. Siguiendo de cerca porque son las luchas que continúan. Yo hoy recordaba a Gustavo y hace 40 años, 41 años, que estamos en la calle, las madres, pidiendo realmente que haya en este país, además de justicia, de verdad, sobre todo lo pasado, durante los años del terrorismo de Estado, pero sí que se cumplan los sueños que ellos tenían. Los sueños de trabajo de un país con estado de bienestar, que era ni más ni menos que haber trabajo. Y eso es lo que estamos necesitando. Hoy acá defendemos la fuente de trabajo, pero también la soberanía nacional. Porque cerrar esta institución es achicar la soberanía nacional. No queremos que vengan empresas extranjeras, hacer lo que los argentinos están todos dispuestos a ver que cerrar. No puede ser que se cierren en la fuente de trabajo al mismo tiempo las posibilidades de defender la democracia. Porque hay lugares que son fundamentales. El hospital Posada, vamos a poner como ejemplo, es que fue siempre un ejemplo para toda Latinoamérica. Que la gente que fue despedida tiene especialidades que solo se hacen en el Posada. Que solo a lo mejor hay uno o dos médicos o las enfermeras especializadas. No se puede traer de acuerdo a una persona que tenga que cuidar la vida de los ciudadanos. No se puede retrasar. También les quiero decir, el Ministerio de Defensa, 70 personas en la calle, de un lugar fundamental para la justicia en nuestro país, es el archivo que tienen en el Ministerio de Defensa. No se puede retrasar a trabajadores que trabajaron 10, 15, 20 años forjando esa democracia que queremos. Después de haber pasado esa dictadura sangrienta y brutal. Todos los entes que cierran, todas las oficinas que van cerrando, que se dedican a fortalecer la verdad y justicia, no se suplantan a la gente. Acá no se suplantan a los trabajadores. Todos, cada uno son necesarios. Cada uno, hombre y mujer. Y eso es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo al mismo tiempo de la fuente de trabajo nuestra soberanía para defendernos de las empresas que quieren venir acá para contarnos todo lo que nosotros hacemos de avance y progreso. Así que yo creo que esta fuerza que hacemos, y este momento especial, mañana estaremos con la gente de posada, y así, viste, vamos a estar acompañando para decirle acá a las autoridades que se sienten a dialogar con la gente. En vez de hacer listas, listas horribles, a ver a quién van a echar y calcularlo cada hora. En vez de eso, siéntense a dialogar. Vengan acá, vengan acá, vengan la cara. No les escriben a los trabajadores de sentarse para ver qué queremos para nuestra Argentina. Queremos un país íntegro, tenemos un país con todos trabajarnos. Que nadie tenga que tener la zozobra de día a día. ¿Cómo vamos a seguir adelante? No es posible. La Argentina pasaba una época muy, muy dura, mucha represión. Todavía no están salgadas las cuentas para tener todo el arreglo de la justicia. No es posible que ahora tengamos los rodeados otra vez de policía, que tarde, amenazarlo. No es posible. No nos merecemos los argentinos esto. Los argentinos queremos trabajar con el hombro. Y además, esa unión de los trabajadores para decir, acá estamos para defenderlos, todos, uno por uno, y todos a caso de los necesarios. Acá no sobra nadie. No sobra nadie. No sobra nadie. Le vamos a tener entre todos porque digo, acá estoy yo, pero no estoy yo sola. Estamos 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Sí! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Vencemos! 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 ¡Venos! ¡Venaremos! ¡Ven! ¡Ven! Bueno chicos, ahí la palabra de Narita Cortiñas, compartan por favor, estamos en vivo desde el INTI. Estamos intentando también hacer ingresar a algunos otros compañeros y compañeras dirigentes sindicales. Nos parece importante tener la mayor serialidad y estar rodeado de la mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras en esta pelea. Es nada, hablar después de Narita es imposible, así que solamente para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras del INTI, pensar que si Nora después de tantos años y las madres después de tantos años siguen peleando, siempre inclaudicables, siempre del lado donde hay que estar. Nosotros y nosotras no tenemos derecho a sentirnos cansados solo porque llevamos dos o tres días sin dormir y metidos acá adentro pegando por lo que corresponde que son nuestros puestos de trabajo. No tenemos derecho a quebrarnos porque nos estén pegando donde más nos duele, porque nos están sacando el pan de la boca. Acá no se rinde nadie, los que estamos adentro, nuestras compañeras y compañeras que están afuera, somos todos unos en el INTI no paga nadie. Somos todos unos y acá entran todos, o el INTI no trabaja atrás. Bien compañeras, bien, bien, bien. No, siguen llegando adicciones, compañeros, ahí está, a ver, arriba hay un papel, sí, para la red, bueno, un segundo, a ver, alguna compañera que pueda leer las adicciones, le vamos a dejar, la compañera de la comisión de prensa nos va a ir leyendo las adicciones, comisión que viene de Aulancho sin dormir, de vivir, así que, vamos, compañeros de prensa y la comisión de seguridad y de logística, regaló de comer, vamos, lo más importante que haga la decisión, le damos a la compañera para que vengan las adicciones y a que acercan acá. Bueno, estamos recibiendo la adicción y todo el apoyo del... Chicos, estamos en vivo, te vamos a mostrar, nos venimos con el Tano y Nucci, te vamos a mostrar un poquito, mostráis, claro. Está totalmente militarizado alrededor del INTI. Justamente nos están dando una mano muy grande. La Comisión Interna de la TV Pública, también... Lo que le estamos trabajando es la entrada, la entrada del INTI, que podés ver la policía. No permite entrar a los trabajadores. El sistema San Martín... No permite entrar a los trabajadores y no permite salir a nadie, ni entrar, ni entrar a un desastre. Entendiendo que no podemos permitir el avance de las políticas de un ojo de la liberal, que tiene como enemigo a los trabajadores y al conjunto del pueblo. Muy despido. Viva la lucha de los trabajadores, viva la escuela pública. Adelante, compañeros, a no afrontar consejos filosóficos seccionales y te vas a no afrontar. Estamos en vivo, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a tener la palabra de Juan Marino. Hoy le vamos a tener en el programa, Juan se le complicó un poco. Juan, siempre en el lugar de lucha. Ahora, el ingeniero Macri Blanco Villegas no va a parar la mano. Así es, no para la mano. 250 compañeras y compañeros despedidos en el INTI. Acá no sobra nadie, como dicen los trabajadores. Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Que haya despidos masivos acá demuestra que Macri quiere destruir la industria nacional, y especialmente a las pymes, que son quienes reciben asistencia del INTI. Los ñoquis son los del gobierno. El gobierno es un gobierno parasitario que, por ejemplo, interviene el SOMU para meter a su propio personal político como aguantadero, como se demostró en el caso Triaca. Entonces, el que es un parásito es el gobierno. Y los compañeros del INTI, los piqueteros, los luchadores, somos los que laburamos. Esta pelea del INTI se integra a la pelea en Río Turbio contra los despidos con la ocupación de la mina. Los compañeros del canal de la ciudad que estuvimos el otro día contra los 24 despidos. La pelea del paro por el tiempo indeterminado del ingenio tabacal. El cierre del ingenio más viejo de Argentina con 730 despidos. Bueno, una lucha enorme del movimiento obrero contra los despidos en todo el país. Que forma parte de la rebelión popular que vivimos desde el 14 y el 18 de diciembre en Argentina. Ahora, Juan, el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas fue a Europa a conseguir supuestamente inversiones, a cerrar el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. No consiguió nada. Y parece que el ingeniero enojado hoy anuncia, es inminente que anuncie un ajuste feroz en el Estado Nacional y también de la mano de Horacio Rodríguez Larreta en la legislatura porteña. Totalmente. Se ve que el imperialismo le exigió que avance con mayor fuerza en el ajuste en el Estado. Es lo que va a anunciar hoy el gobierno de Macri. Que vino fracasado. En Francia fracasó a la hora de establecer el acuerdo libre de comercio. En Rusia fracasó a la hora de conseguir inversiones. También en Davos. Un fracaso rotundo porque tenemos un gobierno que busca sus soluciones en una globalización que ya no existe. Un imperialismo que se repliega sobre vías nacionales y está protagonizando la Tercera Guerra Mundial. Por eso el gobierno de Macri, Mauricio Macri Blanco Villegas, de la liderarquía, de capital financiera, es inviable históricamente, políticamente. Por eso nosotros planteamos la necesidad de un frente único anti-Macri como alternativa de poder este gobierno fracasado. La semana pasada en el Canal de la Ciudad, cuando charlamos, tiraste un título fuerte que tuvo mucha repercusión. Tenemos que discutir la salida anticipada del gobierno de Macri. Bueno, ahora el juez Zaffaroni... Estamos de acuerdo, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Bueno, ahora hay un nuevo artículo. El juez Zaffaroni dijo que más temprano que tarde esta gente nos lleva a un nuevo 2001. Entonces nosotros para evitar esa bancarrota, para evitar ese colapso al cual nos está llevando el macrismo que se acrecienta día a día las condiciones para ese colapso. Bueno, nosotros tenemos que discutir una alternativa de poder seria y la oposición tiene que discutir seriamente, poner orden en este país, porque este gobierno puede hacer que ni siquiera llegue a las elecciones de 2019 con lo que está haciendo por su propia política. Eso te iba a preguntar, ¿querés que llegue al 2019 y si continúa de esta manera? Bueno, es una política caótica. Es una política caótica, por lo cual va a depender de la lucha política y la evolución de la crisis económica. Pero hay fuertes posibilidades de que lleguemos un diciembre de 2018 donde Macri haya fracasado en todos los planos y donde llegue al colapso de la economía nacional y también el sistema político y la crisis social. Juan, muchas gracias. A ustedes. Esperemos tenerte en el especial del miércoles. Dale. Un abrazo. Gracias. Bueno, chicos, ahí teníamos la palabra de Juan Marino. Estamos en vivo desde el INTI. Estamos por el Tano. Mirá, Tano, mostrá. Vamos a ver si te podemos... Si podés quedar, regresa en toda la lucha. Me está diciendo el Tano que está Gustavo Vera. Vamos a tratar de... Nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores del INTI. Esto es el tipo de represión que nos hicimos sobre el sistema científico y la investigación pública. Compartan, chicos. ¿Dónde comparten? En sus muros y grupos amigos. Fuerza compañera, muera, junta y centro técnico. ¿Qué haces, Gustavo? Estamos en vivo. Para Comunicación Popular. Quien quiera oír. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo lo estás viviendo? Este desastre que profundiza el macrismo. Bueno, un desastre que aparte muestra de alguna manera o oculta la hipocresía de este gobierno que ha nombrado un montón de amigos dentro de la estructura del INTI. La estructura de presidencia que tenía 5 o 6 funcionarios ahora tiene 93. La gerencia general ha pasado a 78. Estamos hablando de funcionarios que cobran salarios mayores inclusive que los diputados. Y toda esta estructura gigantesca de ñoquis, más la cantidad de cientos de contratos de locación de servicio, de amigos y familiares que han metido, demuestran lo ridículo que plantean con este ajuste. Donde están ajustando con los trabajadores de planta, gente que hace muchos años que está cumpliendo alguna función específica y hacen permanecer, digamos, toda esta estructura de ñoquis y de violentos. Hay que recordar también que el presidente del INTI fue separado como titular de la agencia gubernamental de control en su momento cuando ocultó 129 prostíbulos. Y hay que recordar también que es el mismo hombre que estaba a los cadenazos en un estadio de fútbol en el 2012. O sea que todo esto lo tiene que saber la gente. Hoy lamentablemente los medios están de alguna manera censurados por la pauta oficial, por la que hay que empezar a mostrar esto y hay que empezar a mostrar también los gigantescos sobreprecios que ha habido con las obras, obras con empresas amigas, que bueno, que la grameda en pocas horas va a empezar a publicar. Perfecto. Escuchame, vos sabés que recién hablábamos con Juan Marino. Macri fue a Europa en busca de inversiones y en busca de un acuerdo de libre comercio. Fracasó y parece que el ingeniero Blanco Villegas, enojado, hoy va a anunciar, ya es inminente, en unos minutos, un enorme ajuste en el Estado Nacional, que viene de la mano de los más de 3.000 despidos desde el 2018. Sí, efectivamente, el acuerdo con la Unión Europea fracasó porque en este momento todos los bloques están buscando defender sus mercados internos. El único que está pregonzando neoliberalismo extremo es Macri, así que se le cagan de la risa, naturalmente. Hay que recordar que Macri no solamente es Blanco Villegas, Macri es Blanco Villegas por la madre y es Macri por el padre que, si uno rastrea los datos, puede encontrar que Bisabuela, en Calabria, pertenece a uno de los clanes fundamentales de una de las bandas que se encargan de la logística estupefaciente más importante del planeta. Así que es Macri y es Blanco Villegas. O sea, tiene su costado de arca y tiene su costado mafioso. Totalmente. Ahora, ¿cómo lo ven desde la Alameda? ¿Cómo lo van a... ¿Cómo se puede frenar esto? ¿Todos juntitos? Primero tenemos que tener la máxima unidad de acción. Segundo, tenemos que tratar de no entrar en provocaciones antes de tiempo. ¿Antes de tiempo por qué? Porque hay un tiempo que se va a desarrollar que no depende de la Argentina, depende de la estructura financiera que estos tipos armaron, muy atada al movimiento de capitales internacionales, donde lamentablemente, malas noticias para Turzenegger, va a seguir subiendo la tasa norteamericana, el Bessi va a seguir aspirando a capital de Golotrina, la estructura de los lebaks está cayendo como un capillo de naipes y esto va a generar en el gobierno, en su concepción monetarista, una situación de corralito, de incautación de depósitos y ahí se va a empezar a revelar el propio votante del macrismo. O sea, lejos de lo que se piensa, yo creo que acá la resistencia va a comenzar con sus propios votantes cuando se den cuenta que su plata quedó dentro de los bancos o adentro de la estructura de doblevac y ellos están tratando de precipitar un desenlace con el campo popular antes de tiempo para que no empalme el descontento de la clase media con el campo popular organizado. Entonces hay que tener mucho cuidado a las provocaciones que están tratando de armarnos, por supuesto luchar incondicionalmente contra cualquier despido y contra cualquier ajuste, pero tratar de evitar las provocaciones a las que nos van a someter en estas semanas porque ellos están calculando que hay dos tiempos que pueden converger, el tiempo del campo popular y el tiempo de la base electoral del macrismo que en algún momento se da vuelta como una tortilla y de él, de alguna manera, del globo amarillo, pasamos a que se vayan todos sin estación intermedia. Gustavo Vera, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, chicos, ahí teníamos la palabra de Gustavo Vera, muy clarito. Gustavo, como siempre. Ahí me está diciendo el Tano que sale el delegado de Ate. ...expresamos nuestro apoyo a la lucha del INTI. Mirá, de todas las secciones de ciencia y técnica... Compartan, chicos, por favor, ¿eh? ...la soberanía, unidad de los trabajadores. Te vamos a mostrar cómo está militarizado la entrada al INTI. Muchos compañeros que han venido a darle el apoyo a los trabajadores del INTI. Mañana recordá que el Hospital Posadas marcha al Ministerio de Salud. ...nos expresa el servicio de los trabajadores. Acompañemos los trabajadores del INTI. Compartimos el radio... Bueno, ahí te está mostrando el Tano Vinucci, lo que es la entrada al INTI. Vos venís por General de Paz, cuando te querés desviar, primero no podés entrar. Son más o menos tres cuadras de patrulleros. Más atrás, ustedes no los pueden ver, pero hay camiones gigantes. ...y el presidente político militar por medio caderno. Hay efectivos... Sí, hay efectivos apostados. Mirá, vamos a mostrar allá Tano, vení. Aquellos de allá han entrado. Vamos. Vamos a estar allá. Estamos caminando para que lo puedas ver. Porque si no, queda en lo que te decimos nosotros, nomás. Nos estamos alejando un poquito de lo que es el acto central. Necesitamos que compartas, chicos. Hay colegas de muchos medios. No sabemos si te pones a hacer zapping, si están en vivo. Desde el INTI. Por eso nosotros venimos a mostrarte cómo están cortando. Podemos contar muchos patrulleros. Acá no hay delincuentes, hay trabajadores despedidos. Siempre lo decimos, que no hay delincuentes, que hay trabajadores despedidos. Pero despliegan toda la fuerza, mirá. Muchos efectivos. Así está. Mostrá el acto. Ahí está. Ese es el acto central. Trabajadores despedidos. Podemos contabilizar más de 200 efectivos policiales entre Policía de la Ciudad, Policía Federal y Policía Federal y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Te lo mostramos. Ahora vamos a intentar entrar al INTI porque están pidiendo permiso para que ingrese la prensa. Literalmente tomado. El INTI, la consigna es, si no entran todos, no entra ninguno. Perdón. Si no entran todos, no entra ninguno. Haciendo alusión a que tienen que reincorporar a los 250 despedidos. 250 familias que se quedan sin el ingreso. No son yokis, eh. Hay gente con más de 20 años. Son el 90%, lo escuchábamos, porque el viernes a la noche vinimos. Estuvimos adentro del INTI charlando con el delegado Francisco. El 90% son profesionales. Así que los que quieren estigmatizar, llámense a silencio, muchachos, eh. Porque acá hay profesionales. Los compañeros le dan a la palabra. Los compañeros le hicieron a Paranet y a la Bacito. Buen día, compañeros y compañeros. Como ya se lo expresé, a los trabajadores, a la copa del establecimiento, en la asamblea, cuando estuve presente. Permiso, chicas. Toda la solidaridad y el apoyo de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, hermanados en esta pelea contra los despidos, que están llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial. Les decía a los compañeros que este gobierno, que salió en Valencia... Bueno, vamos a intentar entrar en un ruido para ver si podemos charlar con los trabajadores que están tomando límite. ...que nos quiere hacer retroceder décadas en materia de derechos laborales. Hoy ya no es el mismo que cuando después de las elecciones, con ese aval que tenía, salió con toda la fuerza a meter su paquete. Pudo meter solamente algunos puntos y tuvo que retroceder con la reforma laboral. Y eso fue por la pelea que vimos los trabajadores en la calle, caudilladamente, en esa jornada de movilización de mes de noviembre y diciembre. Ahora, compañeros, si se pudo mellar la popularidad del gobierno y hacerle pagar los costos políticos, saliendo a la calle de manera desorganizada y sin unidad, y sin un plan de lucha, con el pueblo de todos los sectores, imagínense qué podría pasar si logramos unirnos, si tenemos la voluntad política de dejar de dado diferencias y ponernos todos de acuerdo los dirigentes de todos los sectores para vertebrar el plan de lucha y enfrentar los destinos y enfrentar también el techo salarial y los nuevos intentos que van a venir de meter en la reforma laboral. Entonces, compañeros, acá están presentes también delegaciones, mis compañeros del Hospital Para el Cien, mis compañeros del Hospital Posadas, heroicos luchadores con 122 destinos, que igual que ustedes tampoco se los comunicaron, ofendiendo su dignidad, pero también mostrando un modo super grande en el cual, compañeros, no solo están despidiendo trabajadores calificados, están despidiendo luchadores calificados, están haciendo listas de los mejores activistas, de dirigentes de distintas agrupaciones, de delegados, y eso no lo podemos permitir porque en el desguase del Estado quieren pasar primero por los que estamos en la lucha. Entonces, compañeros, toda la fuerza, toda la energía y un planteo concreto del día de mañana, nuestro sindicato de la SIPOC, nuestra Federación Nacional, con los compañeros por resolución de asambleas del Hospital Posadas, vamos a hacer una movilización desde el Ministerio de Salud hasta la modernización. Es muy importante que como primer paso en la coordinación y en la unidad, una delegación que mantiene la toma acá de los compañeros del INTI, estén presentes en esa movilización para que empecemos a ajustar fuerzas y los llevemos juntos. Unidad, unidad y unidad, compañeros, para poder ganar. Gracias a todos los que pasen. Ahora nos voy a dar un saludito del diputado nacional, Juan Carlos Germano, de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros, de poder hacer uso de la palabra, los compañeros de AT-INTI, a traer la solidaridad de nuestro partido, de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, a esta lucha heroica, el aguante de las trabajadoras y trabajadores este fin de semana. La lucha de los trabajadores, el INTI es un ejemplo, porque como decía la compañera Norita Cortiña, no solamente es en defensa del costo del trabajo, sino también en defensa de la soberanía nacional, del patrimonio nacional, porque así tenemos que considerar la tarea que hacen los trabajadores estatales. Esto es una lucha muy importante unida a la del Hospital Posada, a la lucha de Río Turbio y tantos otros miles de trabajadores, concreto el gobierno reaccionario o patronal, donde el propio Ministro de Trabajo se arguye el derecho de pedir trabajadores cuando tiene empleadas en negro o han designado personal del propio gobierno en las intervenciones que están haciéndose en el sindicato como el SOMU. La lucha de los trabajadores del INTI contrasta con la traición de los dirigentes vendidos de la CGT, algunos de ellos que no han logrado entender la lección que dio nuestro pueblo, los trabajadores cuando enfrentamos el robo a los jubilados y han dicho que van a avalar la reforma laboral. Hay que reclamar en cada puerto de trabajo, desde acá lo tienen que hacer todos los trabajadores, lo tenemos que hacer entre todos, con el sindicalismo combativo de que estos dirigentes rompan la tregua con el gobierno y fingen un paro nacional y un plan de lucha, Camioneros ha fijado una marcha para el día 22, hay que reclamar de que se transforme en una lucha nacional de todo el movimiento obrero con un paro general y un plan de lucha hasta derrotar las medidas antiobreras del gobierno, los despidos y el techo salarial que prepara el vergonzoso 15% al servicio de las patronales. Fuerza compañeros entonces, Izquierda Socialista, la banca del Frente de Izquierda, toda esta gran lucha. Gracias. Muchas gracias compañeros. Ahora nos va a brindar un saludito, nos va a dar la palabra a nuestro compañero secretario general de la CTA Capital, Pepe Peralta. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Obviamente otra vez nos concentramos en la puerta, no es la primera vez hace mucho tiempo, hace muchos años que venimos concentrándonos en la puerta cada vez que hay un avance de algún gobierno sobre la clase trabajadora y sobre lo que se está haciendo en este momento. Que no es ni más ni menos que un paso más de lo que está demostrando el gobierno de eliminar las políticas públicas para sacar las garantías constitucionales lo que tiene que hacerse cargo el Estado, que es elevar la calidad de vida y hace todo lo contrario. Obviamente, no es sorpresa, estos muchachos, estos dirigentes, no son políticos, no son de carrera, son empresarios. No podíamos esperar otra cosa y lo veníamos diciendo. Son empresarios y no cualquier empresario. Son empresarios rapiñas, son delincuentes comunes. Y lo que hacen justamente para modificar la estructura del Estado, para apropiarse de los negocios, sacando las garantías, es empezar con los trabajadores, creando esa conciencia, como dijeron, en aquel fin del 2015, quedan todos ñoquis y no los pudieron demostrar nunca y vuelven con la avanzada ahora, queriendo reestructurar los ministerios, solamente con la finalidad de que las empresas privadas tomen en sus manos las garantías de defender la calidad de vida de los trabajadores y de todos los ciudadanos. Por eso la lucha de todos los trabajadores unidos, la lucha que tenemos que dar, la demuestra, tanto acá como en el Posada, como en todos los lugares donde haya despido, Ministerio de Defensa, en el Senasa, en todos los lugares que hay despido, tenemos que estar presentes, así como ellos avanzan, también la resistencia del movimiento obrero tiene que estar firme, cada vez más en la calle, demostrando que no le vamos a regalar ni un centímetro, que vamos a estar presentes en todas las luchas. Así que compañeros de la CTA Capital, obviamente no es una solidaridad, sino todo es la posa y vamos a estar presentes todo el tiempo que haga falta en esta lucha y en las que haga falta con todo el arco del movimiento obrero para decirle basta y frenar. En el INDI no sobra nadie. Gracias, compañero. Muchas gracias, Pepe. Ahora damos la palabra a nuestro compañero secretario general de la seccionalidad de la capital, el compañero Estadito Catalano. Compañeras, compañeros, abrazar a los trabajadores y las trabajadoras del INDI. Estamos en un momento muy especial, estamos al minuto del anuncio, del anuncio que va a ser Mauricio Macri respecto de las reformas que vamos a sufrir en el Estado, reformas que sabemos que no va a ser para su planta política, reformas que sabemos que van a llevarse puestos en entrarías y direcciones con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Por eso es importante la resistencia del INDI, como es importante la resistencia en el Posada, en Quilbe, en la legislatura, en el Canal Chulá, en la Risa 31 y en cada uno de los lugares donde tenemos destinos. Es importante el banco de unidades que metamos en 18 y por eso es importante también el 22, acordar con la CGT, acordar con la unidad de la CTA, salir todos juntos a pegar, salir a parar el país, porque si no logramos, un paro nacional se va a hacer muy difícil poder detener la mano de despido, porque no solamente tienen poderse empleados públicos, están cerrando las pibes, están cerrando las fábricas, hay que ponerse de pie, hay que pelear, la ciudadanía tiene que salir y abrazar a los trabajadores. ¡Mucha fuerza, trabajadoras y trabajadoras del INDI! ¡Ahora vamos a los grandes! ¡Esta es la idea! ¡Esta es la idea de la obra! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Este no te gusta! ¡Se escogen! ¡Se escogen! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Este no te gusta! ¡Se escogen! Compañeros, estamos en un acto impresionante, hay muchos más oradores, están todos los medios, si bien la asamblea se propone que empiece formalmente dentro de un rato, mi moción de orden es que continúe esta asamblea y este acto con todos los trabajadores del INDI adentro, que es el objetivo del cual hace 72 horas que estamos acá. Así que, el pedido es que todos los trabajadores invierten y que continúen el acto, porque no vamos a someter a ninguna maniobra que haga que los trabajadores estén afuera y se empiecen a disipar. No es lo mismo esta asamblea conjunta con la regla de Pormedio que los compañeros que han tomado la decisión indesclinable de desoír la maniobra de estas autoridades, de poner un asueto cuando no pasa nada para que el INDI esté cerrado como si esto fuera una empresa. El INDI no es una empresa, es a lo que quiere llevar, no es el manejero del teléfono, todos los trabajadores adentro. ¡Bravo! Bueno. Compartan, chicos, por favor, eh. Estamos aquí con el Tano Vinucci, quien te habla es Iquiel Guasora desde el INDI, en vivo. ¡Adentro! 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 Bueno, están pidiendo por el ingreso del resto de los trabajadores, está la policía en la puerta, te lo voy a mostrar. ¡Adentro! 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 Por supuesto, que con la continuidad de esta lucha que empezó el viernes y como estuvimos debatiendo en las asambleas el sábado y el domingo, la continuidad y la permanencia de los compañeros va a garantizar más temprano que tarde y que todos los trabajadores del INTI tengan que entrar a su lugar de trabajo. Esto no va a garantizar la permanencia, no va a garantizar la permanencia y la organización de los trabajadores del INTI. Por eso... Bueno, van a abrir la reja, eh. A ver. Compañeros... Van a abrir la reja. La continuidad de los compañeros está garantizada con la presencia de todos ustedes acá. Y en el transcurso de esta lucha... El transcurso de esta lucha que nos paró, el transcurso de esta lucha que nos paró, el transcurso de esta lucha que nos paró. El transcurso de esta lucha que nos paró, el transcurso de esta lucha que nos paró. Es increíble, chicos, eh. Trabajadores... Escuchen, están pidiendo que ingresen todos los trabajadores, eh. La policía se está moviendo también. ¡Abrir la puerta y dejar de vuelta! ¡Vamos compañeros del interés! ¡Vamos compañeros, vamos a entrar! ¡Vamos compañeros del interés! ¡Vamos compañeros, vamos a entrar! ¡Vamos compañeros del interés! ¡Vamos! ¡Ya estoy despedido! ¡Vamos! ¡Ya estoy despedido! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Los compañeros que están afuera! Compañeros, estamos en vivo. Para Comunicación Popular, contarle un poquito a la gente que nos está mirando, que están convocando. Nosotros queremos que entren todos los compañeros. La dirección del INTI, la dirección del INTI, decretó dos días de asueto. Los trabajadores desoyeron ese asueto, vinieron a trabajar, vinieron a acompañar la lucha y no se quieren dejar entrar. No, la policía no lo quiere dejar entrar. Nosotros estamos exigiendo que puedan entrar. Los trabajadores del INTI tienen que estar adentro porque todos adentro vamos a lograr obligar a estas autoridades. Gracias compañeros. ¡Vamos compañeros! 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 ¡Vamos compañeros solamente trabajadores vamos a acumularmos acá los otros somos los que garantizamos a los trabajadores de la ciudad a los trabajadores de la ciudad bueno chicos quedate quedate estamos vivos no estamos vivos ah y recién arrancó no salió nada no básicamente chicos salen ahí vieja vamos a mantener la paca vamos a mantener la paca vamos a mantener la paca ¿qué pasó jefe? ¿jefe está todo bien? todo bien ¿por qué muchachos no corren? por favor muestra bajale un poquito tenito bajale un poquito así para abajo muestra acá mirá como están acá bueno chicos ahora sí así está el INTE en estos momentos estamos en vivo vení que vamos a ver si podemos hablar con Francisco a ver qué onda ¿cómo bien jefe? vamos para el lado de la puerta a ver compañera compañera ¿qué pasó compañera? la policía no permite el ingreso de los trabajadores y trabajadoras del INTE al organismo estamos desarrollando una asamblea porque hay 250 despidos y la policía no le permite el ingreso a los compañeros acaban de tirar las pimientas están intentando reprimir nosotros nos estamos poniendo desde ATE al frente de que no haya ningún compañero lastimado ningún compañero herido pero queremos que los compañeros puedan ingresar al organismo el INTE es de los trabajadores no pueden negarnos el ingreso a nuestro lugar de trabajo pero si estabas adentro si yo estaba adentro y voy a volver a entrar yo soy secretaria gremial de ATE acá en el INTE salí porque estaba reprimiendo a mis compañeros le están pegando a los compañeros que se quedaron en la calle no vamos a permitir que los repriman y no vamos a permitir que nos dejen afuera de nuestro lugar de trabajo ¿cómo va a seguir el plan de lucha compañera? vamos a seguir acá estamos acá desde el viernes yo no piso mi casa desde el día viernes y los compañeros que están adentro también y no nos vamos a mover que sepa Ibáñez que sepa Francisco Cabrere y que sepa Ernesto Luna que los trabajadores del INTE no se van de acá hasta que no entre el último de los despedidos mucha fuerza gracias bueno chicos ahí está el testimonio bueno Ubito recién llegaron contanos cómo lo están viviendo ahí lo escuchábamos al tañito catalano y nos estamos enterando que en este momento Mauricio Macri está un ajuste feroz en el Estado Nacional y en la legislatura porteña Rodríguez Larreta si que lo quieren disfrazar como que van a bajar los cargos políticos y nosotros sabemos que eso es mentira porque lo único que han hecho desde que llegaron es aumentar los cargos políticos de una manera vergonzosa así que sabemos que esto va a terminar con más despido de nuestros compañeros y la verdad que lo que estás viendo acá es la vergüenza de este gobierno que en vez de mandar a todos estos muchachos a combatir el crimen a combatir el delito vienen a pegarle a los trabajadores pero bueno, ya estamos acostumbrados Hugo, mañana el Posadas va a marchar al Ministerio de Salud y de ahí al de modernización ¿Van a acompañar? Sí, sí, un grupo de nuestros compañeros va a ir a acompañar y va a reclamar porque se han reincorporado todos los compañeros que fueron despedidos ¿Cómo está la situación en la televisión de la ciudad? Y hoy teníamos una reunión donde teóricamente tenían que acercar otra oferta nosotros ya le dijimos que no vamos a permitir que ningún compañero que haya sido despedido por haber defendido a los otros despedidos quede afuera así que ahí hay 24 despidos y los 24 tienen que volver porque ninguno tiene motivo para ser despedido Hugo, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, la palabra de Hugo Belón Mostrale cómo está la policía, mirá Para eso está la oficina judicial y tú debes concurrir ahí No, yo no tengo que concurrir a ningún lado porque yo soy una trabajadora del INTI lo que tengo que hacer es estar adentro del INTI y adentro del INTI tienen que estar todos los trabajadores despedidos o no estamos en una asamblea Puerta de entrada del INTI estamos en vivo por la mañana de Vitor Hugo ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nosotros estamos realizando desde el INTI ¡Nadie ha dicho que vamos a dejar un trabajo con esa escuela! ¡Estoy negociando desde mañana! Allí está la entrada del INTI Hay diputados nacionales ¿Cuál es el condón? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cuál es su sentimiento? Hay que entrar a trabajar a su organismo hay un cordón policial y no se va a tener una asamblea de intercambio y se va a tener una asamblea de la asamblea que la asamblea de la asamblea es el condón de la asamblea es el condón de la asamblea y hacemos responsable al Ministro del Instituto Cabrera y al Ministro de los Municipales que hay algún compañero herido, lesionado o detenido me dice que hay ocupados me dice que hay ocupados que hay ocupados que hay ocupados que hay ocupados por supuesto yo le pedía eso es un conflicto tendría que estar interviniendo el Ministerio de Trabajo y no el Ministerio de Seguridad y no el Ministerio de Seguridad y no el Ministerio de Trabajo a ver si podemos podés ver dos trabajadores podemos contabilizarnos con una red de la tecnología y compañeros con un par de intervallos y su pedido ¿comisario no ingresa nadie? bueno, le quiero apuntar al comisario a ver si tiene la orden de que no ingrese nadie a ver si podemos retomar un poquito comisario le estaba preguntando si tiene la orden de que no ingrese nadie comisario bueno, no me quiere hablar el comisario a ver si podemos tener permiso comisario, la orden es que no entre nadie comisario, la ciudadanía quiere saber comisario si, 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 si por acá adentro nos va a decir un poquito la palabra y la duda va a decir hace cuatro, no esperamos cuatro días esto comenzó muy tempranito el día abierto a la día de la mañana y estamos acá todavía si, DR1 está el IT 18 y 20 el panorama ahí es normal así que, nos tranquilizamos un poquito y acá lo tengo el apoyo y ya está ahora con él para que estamos todos aquí y luego Comisario Antonio la orden es que no entre ningún trabajador? la orden es que no entre ningún trabajador? en principio no gracias bueno, ahí lo confirma el comisario en principio la orden es que no entre ningún trabajador buenos días el día sábado hola cuando ya los compañeros se habían quedado acá en el INTI ah, está ciego vinimos un grupo de compañeros que tenemos la responsabilidad bueno, así está la entrada del INTI chicos se han mostrado, mirá como está la entrada increíble dos cordones de la Policía Federal de Argentina y lo que se venía escuchábamos la palabra del comisario la orden es que no entre nadie es una situación dura es una situación angustiante es una situación cheque no te está al máximo es una situación que por tanto necesita de mayor claridad de nuestra parte de comprender que las compañeras y compañeras que estamos acá que vienen solidariamente pensemos como pensemos somos todos parte de la unidad necesaria para poder derrotar estas políticas de ajustes que Macri viene a imponer con la tercera reforma del Estado y yo lo digo desde un lugar hace 21 años yo son otro conjunto importante de compañeros de Desmajorand vení a ver 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 Ayer se dio una situación bastante fea, tirando gas pimienta y pegándole a compañeros. ¿Cómo lo estás viviendo? A nosotros lamentablemente nos toca vivir este momento de tensión y angustia en donde acá hay 250 personas que se quedan sin laburo, hay siempre las mamás que están saliendo y un presidente que no afloja, un presidente que viene por nosotros, viene por nuestro trabajo. Así que lo que estamos viviendo tiene que ver con eso, con la tensión que existe entre los trabajadores y la estructura represiva del gobierno. Y bueno, vamos a ver si se logra abrir un marco de negociación. Es difícil negociar con las puertas cerradas, con la policía ocupando el acceso. Pero bueno, hay que hacer todos los esfuerzos. Tano, más de 250 despedidos. ¿Creías que íbamos a volver a vivir esto en la República Argentina? Hay esta situación, trabajadores de un lado, del lado de afuera, que todavía no han sido echados, que también hay echados, pero con un doble cordón policial. ¿Cómo está la situación hoy en el INTI? Decirle para la gente que no sabe, ¿cómo está la situación hoy en el INTI? En el INTI están llevando un paro, y además del paro que están haciendo en todo el país, hay un azueto que dieron en el organismo. Así que es una situación de mucha tensión. Vamos a ver cómo sigue el día, vamos a ver en qué se convierte todo esto. Hay que tener paciencia y bueno, hay que esperar. No queda otra más que esperar a ver que el gobierno se digne a recibir a los representantes de los trabajadores y ver cómo se avanza. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí tenemos la palabra del talento catalano. Gracias a los trabajadores del INTI. Sí. Y bueno, estamos acá desde ayer. Yo vine ayer, los chicos están desde el viernes haciendo guardia en el instituto, se van turnando en turnos de dos horas, algunos para el poder ir durmiendo. Están durmiendo en las oficinas y bancando, porque este ajuste recién se conoce en 40 nombres y hoy en teoría estarían llegando los telegramos a todas las casas. ¿Hace cuánto trabajaste acá en el INTI? Cinco años. ¿Viviste algún ataque de esta magnitud? No, un paro no similar, pero bastante grande como en el INTI fue en el año 2012 cuando se querían llevar todas las ganancias que hubo en cuanto a gremios y en cuanto a lo que es la institución, todo lo que se ganó en el instituto como el comedor, como el jardín. Ya empezaron los ajustes, el personal, los profesores del jardín ya empezaron a no renovar contrataciones. Esa fue la primera camada, digamos, de unos despidos, porque en realidad estaban contratados, pero no hubo renovación de contratos a varios profesores del jardín. Este instituto tiene un jardín maternal hasta sala de cinco, con piletas para todos los nenes del personal del instituto, para padres y madres de igual condición, o sea, digamos, hay plaza para ambos sexos en ese sentido, porque también lo que se quiere justamente lograr es que todos los nenes tengan por lo menos una plaza en lo que es el jardín, puedan también tener la disponibilidad de comedor, ya en esta gestión ya se llevó la mutual, que también fue ganada por todos los trabajadores, ya la cerraron, no tenemos opción de mutual, únicamente tenemos que comer, obviamente, en la gestión, en la licitación, que no fue ganada, que la pusieron ellos por la empresa que ellos contrataron en el comedor, y actualmente no nos dejaron entrar al organismo porque emitieron, allá viene esta amenaza, viene desde noviembre, con un número de 300 despidos, y ahora, bueno, supuestamente confirmados serían 250, pero de nombres únicamente se conocen 40. ¿Ya llegaron, disculpe compañera, ¿ya llegaron los teledamas de despido? No, la amenaza empezó el viernes, que los emitían el viernes, que la lista iba a estar el viernes, que era la definitiva, los nombres se empezaron a conocer ayer en la tarde, cuando se juntó el gerente de recursos humanos con el secretario general de ATV Verde. El día viernes estuvimos a las 10 de la noche, antes de que arranque la asamblea, ¿cómo se organizaron? ¿Hay un grupo adentro, hay un grupo afuera? ¿Cómo están organizados? Todo el fin de semana fuimos ingresando durante, digamos, algunos se hicieron noche acá en el parque, el resto de los compañeros pudimos ingresar, traerles todo lo que es comida, ropa, etc., sobre todo los chicos que ayer se empezaron a entrar que estaban despedidos, y que algunos, digamos, para no darles noticias por teléfono, los dijimos que vengan, y se nos notificaron acá los compañeros de que, bueno, de que estaban desvinculados del organismo, que igualmente vamos a luchar por eso y por todos, y bueno, y cada uno que fue dentro de la lista fue desarticulando cada agrupación gremial. La Naranja, el Bondi, ATE, UPCN, tocaron a todos los gremios y están desarticulando todo lo que es la fuente gremial de lo que es esta institución para, bueno, después venir por el resto y no tener quien nos defienda. Mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Mostrá para allá, Tano. Chicos, seguimos en vivo, ¿eh? Estamos acá con el Tano Inucci. Así está el frente del Inti en estos momentos. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Ustedes han podido ver lo que sucedía en vivo. Acá al dedito de los incidentes, lamentablemente. Bajá la cámara, Tano, y mostrá cómo están, cómo ponen... Bajá la cámara y mostrá cómo están ahí apostados. Chicos, gracias. Y recuerden que tienen que compartir en sus muros y en sus grupos amigos para poder viralizar. Aunque creo que si haces up y no, hoy sí vas a poder ver lo mismo que te estamos mostrando. O no, no sabemos, no tenemos una tele, pero vemos que hay muchos colegas de muchos canales. No, 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 está Telefei Canal 9 hasta ahora. ¿Cómo, Tano? Telefei Canal 9 nada más. Ahí me está diciendo el Tano que Telefei Canal 9. En vivo desde el Inti, chicos, es inminente que Mauricio Macri anuncie desde la Casa Rosada el ajuste feroz a los trabajadores del Estado Nacional cerrando secretarías, militarizando todos y cada uno de los lugares donde se va a echar gente. Va de la mano con lo que propone y con lo que va a ejecutar también Horacio Rodríguez Larreta en la legislatura porteña, que después de 11 años tiene en cuorum propio el oficialismo. Pueden ver las notas en www.quienquieroir.com Ahí están las notas que las colgamos ayer. Algunas fueron primicias. Ahí te decía recién el Tano Catalano que son momentos de mucha tensión y preocupación porque no sabemos qué va a suceder. Los efectivos, como viste, tienen la orden de que no pase nadie. Primero porque lo viste y segundo porque te llevamos la palabra del comisario a cargo del operativo. No ingresa nadie. Eso fue lo que dijo el comisario. Los efectivos lo cumplen a rajatabla. El MST, el Partido Obrero, ATE y otras organizaciones sociales que están apoyando la lucha de los trabajadores despedidos del INTI. Más de 250 sumados a los 500 de la Municipalidad de Quilmes, a los 500 de la Municipalidad de Morón y a los 400 de la Municipalidad de 3 de Febrero, sumados a los de la Metalúrgica Stokel, sumados a los del Hospital Posadas, sumados a los de Fan Azul en la localidad de aquí de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hasta dónde va a llegar el ingeniero Macri Blanco Villegas? Lo va a seguir profundizando. Eso no hay dudas porque es inminente que anuncie desde la Casa Rosada un ajuste feroz en el Estado Nacional que va de la mano que va de la mano con lo que pretende Horacio Rodríguez Larreta en la legislatura porteña, donde después de 11 años el oficialismo tiene quórum propio. Increíble lo de los muchachos, ¿eh? El 49% que en el 2015 no lo votó lo sabíamos. Esperemos que en las urnas el año que viene le demos un freno a este gobierno de oligarcas y neoliberal. Porque primero es oligarca pero después es neoliberal. Te vamos a mostrar, vamos a salir, vamos a pasar por todo el frente y te vamos a hacer para que vos veas lo que estamos viviendo nosotros. Ahí vamos, yo voy atrás tuyo, Tano. Ahí va el Tano Di Luchi mostrándote, mirá. Este es el frente, literalmente, el frente de la entrada del INTI. Te querés acercar y te mandan a la General Paz. Así de una, te querés acercar y te mandan a la General Paz. Hablamos con el comisario. El comisario le preguntamos ¿hay orden de que no entre nadie? Hay orden de que no entre nadie. Esas fueron las palabras del comisario a cargo del operativo. Por un juzgado, pero... ¿Cómo? Por un juzgado, yo creo. Y hay dos grupos de bancada. Y sacando ya tanto un grupo de policía. Así que un grupo de policía. Y me asustí a la policía. No, yo me asustí a la policía. Yo creo que... Yo creo que... No, yo creo que... No, yo creo que... Porque la policía está en la policía. No, yo la iba a ir a la policía. No, yo creo que la policía está en la policía. ¿Qué?" Lo que le hablo es... Lo que le hablo es... No, la ocha la tenía ya. Mira, no la que vi... No, no la puede ser. No, la había relevado. Ah, no. ¿Qué? y los 4 pm donde los tenés el otro lado del paso peatomal bien, 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 bien bien, bien, bien si, adelante si, adelante si, adelante bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien comisario, que juzgado que juzgado está interviniendo federal 2 de San Martín como, federal 2 de San Martín el juzgado federal 2 de San Martín es el que está interviniendo en estos momentos el que, como decía el Tano ahí dio la orden Tano para que para que no ingrese nadie eso parece, si bueno, ahí podemos ver a tras las rejas, dentro del INDI a los trabajadores están tratando de organizarse para darle comienzo a la asamblea y decidir qué van a hacer si se quedan adentro con una toma pacífica o si salen creemos que lo mejor es que se queden adentro para si son escuchados por los directivos que, como decía el Tano catalano llamaron a sueto sin motivo sin motivo alguno sin motivo que, como decía, el Tano no sé 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 yo creo que ya No lo puedo ver a Francisco tampoco Para pintarle a ver cómo está el tema Encargado de grupo A todos los encargados Bueno se mueve la policía Están dándole órdenes a los encargados De grupo para que se acoplen Y se amontonen aquí en la entrada Eso es lo que pudimos escuchar Del comisario Mientras tanto adentro ¿Por qué estamos acá? Más de 250 despedidos Estamos en el Inti Ahí bajan los escudos Bueno bajan los escudos Vamos a tratar de tener la palabra Del secretario de ATE De aquí del Inti Delegado Francisco Estuvimos charlando el día viernes Pero ahora no lo podemos ver A Francisco Lo podemos ver al dirigente Al dirigente de Zamora De aquí del Inti 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 Vamos a charlar un ratito Vamos a charlar un ratito con Juan Marino Bueno, Juan Quisieron ingresar los trabajadores Y se armó el cachenga Estaban ingresando los trabajadores Y la policía volvió a cerrar el portón Había un acuerdo con el comisario Para que puedan entrar los trabajadores Y bueno, la policía nuevamente hizo el cordón en la puerta Para evitar que siguieran ingresando los compañeros Contanos, Juan, que hoy a las 6 de la tarde ¿Qué actividad hay? Bueno, hoy a las 6 de la tarde Tenemos una actividad muy importante Porque se cumplen 16 años De Piquet y Cacerola, la lucha es una sola Que creo que es fundamental Recordar esa fecha Porque contra Macri se ha reactivado La rebelión popular Se ha reactivado la memoria del 2001 Del argentinazo Y bueno, estamos poniendo en pie La unidad del movimiento obrero y piquetero Efectivamente en Argentina El 22 de febrero va a haber una marcha De los sindicatos y las organizaciones piqueteras Convocada inicialmente por la Federación de Camioneros Se han sumado a las organizaciones piqueteras Va a ser una gran marcha del movimiento obrero y popular Y por eso hoy vamos a reivindicar Esa memoria histórica Reivindicar al compañero Luis de Lía Que fue convocante de esa jornada Y hoy está encarcelado por el gobierno de Macri Vamos a reclamar su libertad Y la de todos los presos políticos Celebrando que logramos la libertad de Amado Boudou Reclamamos que liberan a todo el resto Celebrando también que logramos la libertad de Aracaki Ponce Compañero del Partido Obrero Vamos por la libertad de todos los presos políticos Así que todos convocados a venir Es en Ruta 3, kilómetro 21 y medio En Isidro Casanova, en Matanza Una lucha fenomenal, histórica Que bueno, es lo que se viene en Argentina Juan, ¿cómo crees que termina este conflicto acá en el INTI? Bueno, esperemos que con el triunfo de los trabajadores Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo político y de lucha Para que los 250 compañeros queden adentro Recién hablaba con un compañero delegado Que trabaja hace 13 años en el instituto Trabaja en el laboratorio Que justamente prepara Todo lo que tiene que ver con el control Contra incendios en la construcción Es el único laboratorio de todo el país Que genera las condiciones Para poder evitar que haya incendios En los materiales de construcción Y bueno, que estén desmantelando ese sector Demuestra que esta gente Quiere poner en riego la vida de miles y miles de personas En nuestro país Y que están desmantelando en la industria nacional Así que es muy importante defender a los compañeros No son ñoquis, no son parásitos Parásitos es el gobierno Macri Que quiere destruir la industria nacional Que interviene el sumo y lo llena de ñoquis Lo utiliza como un aguantadero político Y en cambio acá hay compañeros que laburan Destacadísimos en su trabajo Que superan todas las pruebas Legajos 80% profesionales, Juan Totalmente Profesionales Incluso también quieren echar al resto Los que laburan en limpieza y demás Para tercerizar esos servicios a empresas amigas Es todo un desastre Acaba de denunciar Macri 25% de reducción del Estado Bueno, 25% de reducción del Estado Es una locura En este país hacer eso Es dejar en la calle a miles y miles de compañeros Es generar una crisis social tremenda Macri está alimentando el fuego de la rebelión popular Vamos a responder a los despidos con rebelión popular Bien, Juan, muchas gracias A ustedes Bueno chicos, ahí para los que no lo habían escuchado Hoy tempranito estuvimos charlando con Juan Ahí te llevábamos la palabra Nuevamente siempre muy clara de Juan Marino Donde hoy va a tener una actividad Y va a estar hoy en el piso de la radio Le surgió esta actividad Que obviamente no puede faltar Así que seguramente en el especial del miércoles Juan esté con nosotros ¿Dónde estamos? Estamos en el INTI ¿Qué pasa aquí? Hay más de 250 despedidos Ahora el Tano Dinucci te va a dar vuelta la cámara Para que vos puedas ver cómo está la entrada del INTI Así está la entrada Dos cordones de la Policía Federal Que no dejan ingresar a los trabajadores Tanto activos como despedidos Para que se sumen a la asamblea A una asamblea Para ver cómo va a seguir esta situación Han declarado dos días de azueto aquí Sin motivo alguno El INTI tiene que funcionar El INTI tiene que seguir trabajando Los muchachos temerosos dicen que no Este es el gobierno de Mauricio Macri y Tanco Villegas Recién hubo un intento para ingresar los trabajadores ¿Vos pudiste ver cómo la policía empezó a reprimir Y a tirar gas pimienta? Yo creo que en algún momento del día Están haciendo los anuncios Ah, están haciendo los anuncios Bueno Mauricio 25% reducen el personal del Estado Bueno Lo que te veníamos advirtiendo desde el día de ayer En una nota De www.quienquierobes.com Macri ajusta La reta ajusta Linearon a esto muchachos La reta ajusta La reta ajusta La reta ajusta ¡Gracias! 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 Chicos, estamos en vivo con Matías Ceballos, dirigente de ATE. Mati, delegado de ATE. ¿Cómo está, Mati, la situación en la Universidad de las Madres? Bueno, la situación en la Universidad de las Madres, la verdad que está bastante complicada. Nosotros tenemos tres pedidos, que es el sector no docente de la Universidad y estamos en constante contacto con los docentes, con los estudiantes. Los docentes nos cuentan que la intención del rector es cerrar varias cátedras históricas dentro de la Universidad, que vienen de trayectoria de la Universidad Popular. Así que, bueno, estamos atentos a eso. Movilizamos este viernes, el viernes pasado, a la sede del rectorado y una vez más nos encontramos con que no estaba el rector en su puesto de laburo. Una vez más, aparentemente, va poco a trabajar el rector. Así que seguimos esperando una respuesta de parte del rector y una respuesta afirmativa con que vuelvan para atrás los despidos y que haya una reincorporación inmediata de los tres pedidos y que no haya ningún despedido en la Universidad. Contale a la gente quién es el rector, Mati, para que la gente sepa. El rector es Javier Buján, nosotros desde el Ministerio de Justicia lo conocemos hace tiempo porque fue interventor también del INADI, que básicamente su gestión se trató de vaciar las políticas públicas en contra de la discriminación. Así que nosotros lo conocemos bien a Buján y sabemos a qué viene a vaciar de contenido a la Universidad de las Madres. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás como les enseñaron las Madres. Vamos a estar defendiendo las políticas públicas en Derechos Humanos y defendiendo no sólo el símbolo de la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, que es una universidad única en Derechos Humanos en Latinoamérica, sino que también el contenido popular de enseñanza y popular que tiene la Universidad de las Madres. Mati Ceballos, compañero, muchas gracias. Gracias a vos, el compañero de todas las batallas. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Matías Ceballos. Te vamos a hacer una panorámica para que veas cómo está la gente expectante. Todavía no se sabe, hay incertidumbre aquí en el INTI. No sabemos cómo va a continuar la situación. Ahí el Tano Di Nucci te está mostrando. Ahí te hace una panorámica cómo las organizaciones sociales y la gente que se ha autoconvocado para darle el apoyo a los trabajadores despedidos a la Asamblea, que por derecho tienen. Eso al juzgado de San Martín no le importa y a la policía menos. Prohíben el ingreso. Hay azueto en el INTI, lo decretaron por dos días. Los tipos te echan y se escapan como ratas. Y quien quiere ver que viva, se vino aquí. Giraron a Tano para cerrarlo con la policía atrás. Nos vinimos aquí para llevarte estas imágenes. Tratamos de que sean exclusivas. Ahí vemos algunos móviles de prensa. Esperemos que esté en la pantalla de todos los canales para que la República Argentina, para que todos los ciudadanos de la República Argentina se enteren. Nosotros nos vinimos aquí con el Tano Di Nucci a mostrártelo. Se vivieron momentos de tensión y todavía sigue tensa la situación portas adentro del INTI. ¿Qué pretenden los trabajadores que ingresen sus compañeros? Tanto los despedidos como los activos. Decretaron 48 horas de azueto. No entendemos por qué. Sí sabemos que echaron que están llegando los telegramas a la casa de los trabajadores despedidos y que no hay motivo alguno. El fundamento es ninguno. Es achique del Estado, ni más ni menos. Ahí en Dina Ibarra, la otra integrante del equipo, nos estaba diciendo que Macri está anunciando el 25% de ajuste en el Estado Nacional y que lo mismo hará Rodríguez Larreta en la legislatura porteña. Y María Eugenia Díaz, en Provincia, me está apuntando el Tano. Bueno, es un dato que me había olvidado decirte. María Eugenia también va de la mano de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri Blanco Villegas, ajustando también el Estado Provincial. Recordá que hoy, a partir de las 6 de la tarde, un nuevo programa de ¿Quién quiere ver que hoy haga la voz de ustedes? Por FM Mundo Sur, Latinoamérica y Voz, 106.5 del DIAL. ¿A quién tenemos a partir de las 19 vía telefónica? A Roberto Varadel. Y una sorpresa, va a venir seguramente alguien al piso para estar charlando de toda la actualidad política y social que vive hoy en la República Argentina. Quien te habla es Ezequiel Guasora. Muchas gracias, chicos, por estar del otro lado compartiendo. Compartí en tus muros, compartí en los grupos amigos para tratar de viralizarlo. Somos la voz de ustedes, la voz de la gente, estando siempre donde? En el lugar correcto. Chau, chicos, gracias.